Música Wey, ¿cómo va eso? B-Boys, está ardiendo la cosa, eh Para esta transición Tenemos que dominar, obviamente Los swipes Y también, obviamente también, los flare Para poder combinarlos, obviamente, otra vez ¿Cuántas veces he dicho, obviamente? Nos va a ayudar mucho saber hacer la entrada universal a flare Si no la sabes hacer, te dejo por aquí el link al tutorial Bueno, y dicho esto, ya podemos comenzar Es importante tener control sobre la cadera Mejor dicho, control sobre la altura de nuestra cadera Tiene que haber un punto de unión en la altura de cadera de swipe Con la altura de cadera de flare En esta transición es un poco más sencillo Ya que las alturas son similares Te aconsejo que primero vayas de flare a swipe Y luego sacarte de swipe a flare Debemos pensar en meter la entrada universal a flare Después de un swipe Ella es la encargada de unir estos dos movimientos Exactamente justo en este momento Es cuando cambiamos el chip de swipe al chip de flare No debemos desbloquear los brazos en ningún momento Y ya no sé qué más contaros sobre esta transición Es que ya sabéis que es tener control en los dos movimientos que quieres unir Y después unirlos, es pan comido Y si no sale alguna transición Es que alguno de los dos movimientos no está dominado Cuando apoyamos la mano de recepción Cambiamos el chip a flare Ah, por cierto, también ayuda mucho de flare a pino Y hasta aquí el tutorial de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!